hola hola a todos muy muy buenas tardes días o noches en el lugar en que usted se encuentra yo les voy a mostrar un pequeño fragmento de este vídeo de el departamento de justicia evidencia del departamento de justicia de los eeuu de supuestamente algo que pasó en el capitolio el día 6 de enero y ya les voy a decir de qué se trata la sentencia de qué sentencia estamos hablando y porque joe biden y su combo del ep porque ya no puedo decir la palabra completa ustedes entenderán estado y la p ya saben de qué es entonces les voy a dejar el vídeo ya vamos a analizar de qué se trata y cuál es la sentencia que ellos mismos están bien preocupados y ya les voy a decir por qué este es el vídeo donde un supuesto agente de seguridad del capitolio es atrapado en medio de una puerta quiero que lo analicen bien él está ahí gritando no pongo el audio porque el audio de este de este noticiero y pues puedo tener problemas de derechos de autor pero ahí se ve al joven policía atrapado y gritando porque obviamente le están lastimando con la puerta hasta que bueno aquí vemos como alguien empieza a rociar a los policías o sea pregunta número uno pregunta número uno ojo con lo que voy a decir aquí vemos a una persona rociando a los policías con gas pimienta y yo me hice una pregunta también la primera pregunta miren acá pregunta número uno si usted va ojo con lo que voy a decir si usted va a una manifestación en apoyo a donald trump porque una cosa es una manifestación violenta no esta fue una manifestación en apoyo a donald trump a escuchar ese 6 de enero al presidente donald trump usted va a llevar esto un gas pimienta para allá si todos somos de los mismos para qué llevo yo gas pimienta esa es la primera pregunta que yo me hago no será que estas personas fueron contratadas por los demócratas para que llevaran este tipo de elementos además si seguimos viendo el vídeo les le quitan la máscara al joven policía de en un acto de violencia y esta parte quiero que la vean bien analizada bien analizada esta parte mire aquí donde las personas se ponen de acuerdo para empezar a empujar y sacar los policías en esta parte mire ahí ok acá vamos a hacerlo acá acá se ponen de acuerdo coordinados 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 ustedes creen vuelvo y hago la segunda pregunta ustedes creen que si yo voy a una manifestación de apoyo al presidente donald trump yo voy a estar entrenado para coordinar este tipo de ataques hacia el capitolio es una pregunta suelta que yo me hago no será este un grupo de por qué las otras personas no lo hacen y solamente ustedes ven aquí a un grupo de personas que sí lo están haciendo mire mira acá a ver si lo podemos captar acá hay otras personas que están apoyando pero este grupo de personas que está acá están totalmente coordinadas segunda cuestión vamos con la tercera esto es del departamento de justicia de los estados unidos tercera ustedes creen ustedes creen o con lo que voy a decir ustedes creen que si alguien va a una reunión de apoyo al presidente donald trump y hacen un acto como el que hace este joven con esta policía este que lo empuja y luego lo golpea en la cara ustedes creen que eso está bien por parte de los seguidores de donald trump ustedes creen que los seguidores de donald trump se ponen a hacer esto tercera cosa ojo con lo que les voy a decir porque preciso quedó en el punto donde yo necesitaba que quedara si yo voy a una manifestación de apoyo de donald trump si para qué tengo que llegar llevar megáfonos como en este caso vemos a esta persona con un megáfono un megáfono es un aparato que tiene un interruptor y cuando usted habla habla durísimo a qué tienen que llevar megáfonos no será que estas personas de los megáfonos coordinaban al resto de personas para que hicieran lo que tenían que hacer enviados obviamente por el estado P y sigue aquí el vídeo en donde vemos a esta persona con el megáfono miren además además aquí tiene un símbolo que no logramos identificar qué es no logramos identificar qué es ese megáfono pero estoy seguro de que si yo voy a una manifestación yo no llevaría este tipo de elementos a la manifestación a favor de donald trump ahora ustedes no creen que es exagerada exagerada la cantidad de banderas que llevan las personas en este caso supuestamente a favor de donald trump para el 2020 ustedes no creen que es como algo exagerada esa cantidad de banderas mire hay banderas por todo lado mire mire la cantidad de banderas todas hablando en favor a trump y mire la cantidad de banderas eso ya no es algo normal definitivamente eso es un acto totalmente coordinado como ustedes lo pueden ver ahora un juez dictó la primera sentencia por el asalto al capitolio si hubiera sido algo como lo están mostrando en este vídeo algo súper violento algo que mejor dicho dañó la democracia de los eeuu ese 6 de enero ustedes creen que la sentencia que le dieron a esta señora es la más ejemplarizante para el acto que cometió un juez llamado Royce Lambert ha dictado este miércoles la primera sentencia por el asalto al capitolio y ha reprendido al partido republicano o sea con la sentencia reprendieron al partido republicano por las tonterías emitidas por algunos de sus miembros al restar importancia a los hechos en una audiencia en el tribunal federal de washington Lambert ha sentenciado a Ana Morgan de 49 años de edad imagínense esta sentencia tan o sea ahí se da cuenta que esa gente esa gente que fue allá la están sentenciando sí pero parece ahí si hicimos algo pero en realidad esta sentencia no es acorde a los hechos tan graves que supuestamente hicieron las personas y por eso pues el estado P está súper preocupado porque ya la gente se está empezando a dar cuenta que esto fue totalmente un montaje como se los acabo de mostrar ahorita hago así porque pues algunos dirán ay no eso sí es real y otros diremos como no nos dejamos meter los dedos a la boca y nos damos cuenta imagínense esta sentencia ejemplarizante tres años de libertad condicional quinientos dólares de multa y cuarenta horas de servicio comunitario además ella se dictó culpable por un delito menor por haber entrado al capitolio sin permiso en la insurrección supuesta insurrección del 6 de enero es la primera acusada en recibir una sentencia entonces yo me hago la pregunta si fue tan grave esa sentencia no debería ser por lo menos una medida de aseguramiento dentro de una cárcel por lo menos por un tiempo si hicieron todos estos actos que están mostrando en este video y todas estas cosas que están mostrando tan graves que les mostré ahorita porque una sentencia tan corta queda la interrogante ustedes me dejan en los comentarios que opinan acerca de esto nos vemos en el próximo video gracias por estar acá mi nombre es Javier mire si vio hasta acá el video si vio hasta acá el video no olvide suscribirse a nuestro canal no olvide comentar activa la campanita y muy importante déjanos un comentario crees que fue un montaje como creo yo o crees que es real todo lo que están mostrando nos vemos en el próximo video chao